Fue un grupo que empezó a entrenar en el Senar las primeras semanas de abril y de a poco se fueron sumando las jugadoras que iban terminando con los clubes de Europa o de afuera y yo me sumé la primera semana de mayo y sí, era un grupo de 20 que después lo redujeron a 18, a 16 y hoy era la lista definitiva de las 12 que la dieron al mediodía cuando terminó el entrenamiento de la mañana Anto, más allá de vos, Santa Fecinas hablo, está la piba Mayer que yo la he visto jugar aquí incluso soy también conocido de sus hermanitos, de sus hermanos que juegan basque y que juegan, ella juega muy bien vos y ella, ¿hay alguna otra Santa Fecina? Sí, está, nosotras dos somos de la Asociación Santa Fecina con la Vicky Mayer que ella jugó en regatas y hay una chica de Pellegrini que es Elina Rodríguez también de la provincia de Santa Fe Claro, bueno el resto de distintos lugares a lo mejor o no tantos Sí, Córdoba, Buenos Aires, sí, sí, está bastante repartido Bueno, seguramente para las 12 que digamos que fueron designadas seguramente se habrán confundido de alguna manera en un abrazo porque ya el hecho nomás de participar creo en los Juegos Olímpicos ya es algo realmente espectacular, bárbaro, ¿no? Y sí, pensá que un Juego Olímpico es la máxima competencia es lo máximo que le puede pasar a un deportista así que cuando recibís esa noticia digamos es casi imposible poner en palabra lo que un jugador, un deportista siente o sea, si te preguntan qué sentís podría estar hablando hasta mañana, digamos y no sé si lo podría expresar tal cual, lo siento Bueno, seguramente imagino que cuando pudiste la primera, a los primeros que le avisaste a la familia a los papás, a la abuela Kuki que según la abuela Kuki dice que tanto a vos como después a Pablito ¿Estás jugando algo? ¡Ah, qué Pablo allá en Francia! No, Pablo no, no estás jugando No, pero bueno, seguramente me decía la abuela Kuki que prácticamente desde muy chica por el trabajo de tu mamá en San Jerónimo Norte casi los crió ella, ¿no? Y sí, sí, la verdad que con mi hermano pasamos prácticamente muchísimo tiempo en la casa de mi abuela yo pasé, creo que, no, no estuvimos y los dos, yo, toda la parte del jardín que la hice en el colegio, estuve ahí y después la parte de la secundaria y antes de venir a Buenos Aires también muchísimo tiempo estaba todos los días, todas las tardes ahí a mi abuela, así que, sí Bueno, contá un poquito para quienes no conocen mucho más allá de que te iniciás deportivamente en central Sí, yo en realidad empecé a jugar en Hessler en el club deportivo Hessler cuando empecé la primaria ahí en Hessler jugué toda mi infancia, digamos, ahí en el club y una vez que arranqué la secundaria bueno, por distintos motivos en Hessler dejaron de dar la disciplina y yo, a mí me gustaba mucho el deporte me gustaba mucho el volei y yo tenía muchísimas ganas de seguir así que, nada, le planteé a mis viejos cuando me enteré que no iba a haber más volei en Hessler que yo quería seguir que me gustaría jugar a San Carlos así que, nada, por suerte me dijeron que sí me apoyaron y empecé a jugar en central arranqué el 2008 hasta el 2002 hasta el 2013 claro en central quizá la que más ha hecho fuerza habrá sido mamá porque me dijeron en San Eligente, San Jerónimo que ha sido una excelente jugadora de volei mi mamá jugó en Libertad jugó en Liga Santa Fecina también sí, sí después de central ¿a dónde te vas? ¿a mi club? ¿a San Lorenzo? fui a San Lorenzo no sabía que eras hincha del ciclón sí, sí me debés una camiseta de San Lorenzo te voy a regalar una camiseta de San Lorenzo bueno, bueno, bueno vos sabés que tengo un trofeo que me regaló esperate la piba hoy creo que está jugando en ferro la piba la Sabri Tairrani Tairrani exacto exacto sí, sí y digo, bueno la camiseta no me la trajeron todavía aunque no me vaya la voy a guardar de recuerdo en cualquier lugar así que me tenté Antonella y ahora después de San Lorenzo Francia directo o fuiste por otro lado a San Lorenzo jugué una temporada en Hungría en Budapest y después de esa temporada que fue mi primera en Europa fui, sí a Francia y jugué dos temporadas en el mismo club en Mouchon y ahora la temporada que viene va a ser también en Francia pero en Lecanet en un otro club en otro club eso es bueno nivel profesional primera división indudablemente primera división primera división de Francia sí claro Francia va a estar en los olímpicos no 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 femenino no no clasificó no clasificó en qué digamos en esta parte del planeta en la parte americana sudamericana como quieras llamarle cómo cómo está posicionada o posicionado el voley femenino argentino y en la parte sudamericana digamos de Sudamérica clasificaban dos dos equipos a los Juegos Olímpicos que el primero fue obviamente Brasil que es potencia viene de salir de perder la final de de la Liga de las Naciones con con Estados Unidos y bueno después obviamente clasificamos nosotros que le ganamos a Colombia que Colombia es una selección que viene en los últimos años creciendo muchísimo y después vendría Perú pero Perú antes se disputaba yo creo que detrás de Brasil estaba entre Perú y Argentina y te diría más un poco los peruanos que nosotros ¿no? sí, sí en muchísimos años no hemos clasificado mundiales y eso porque clasificaba siempre Perú después el el Juego Olímpico pasado que fue de Río 2016 se clasificó porque se dejó afuera Perú y ya este este Juego Olímpico fue digamos rival directo contra Colombia claro claro vos ya participaste del Juego Olímpico del 16 o no no yo todavía juegan las categorías inferiores de la selección bueno y a nivel bueno a nivel de nuestro continente seguramente Estados Unidos debe ser el más fuerte ¿no? y sí Estados Unidos Puerto Rico República Dominicana Brasil son cubanos que están bien cubanos estos últimos años pero es histórico digamos claro claro bueno y ¿qué podríamos decir con qué expectativa lógica ¿no? con la expectativa lógica de pelear si es posible lo más arriba posible en los Juegos Olímpicos pero seguramente el técnico o la gente que maneja ¿no? técnicamente a la selección le habrá dicho miren el objetivo es este ¿qué se puede hablar? ¿se puede hablar de un objetivo que se va a buscar en estos Juegos Olímpicos? y digamos son cinco partidos contra cinco potencias porque se sabe que son o sea solamente participan los los top top y el objetivo es ir a pelear a cada partido ir a buscar el el mayor resultado que que uno pueda ¿no? claro 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 pero bueno yo creo que ya participar de de un evento de esa naturaleza como vos decís el elemento top ¿no? se puede hablar entre las olimpiadas y un mundial es bastante parecido sí 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 y hablar del mundial también ya hemos participado en el segundo mundial consecutivo pero bueno siempre es eso mantenerse en la máxima competición y ir a pelear cada partido si tenés que hablar de técnicos ¿de quién de quién podrías hablar? y tendría que que hablar primero de de los clubes donde pasé digamos en Hessler de mi formador Juana Drober después en central o sea detalle no menor de mi carrera yo siempre se lo digo que que le agradezco muchísimo que es al chefa que me formó tanto como deportista como persona la verdad yo siempre le agradezco a él y después todos los técnicos que a uno le va tocando a lo largo de la carrera que siempre de algo se aprende todos los entrenadores que tuve desde las selecciones de base hasta ahora entrenadores que tuve en clubes afuera también que siempre alguna enseñanza te dejan y siempre alguien te enseña algo nuevo así que también creo que es eso lo que lo va formando uno como jugador una pregunta ¿cómo te consideras? ¿Hesslerina? ¿Sankarlina? ¿O francesa? no qué pregunta difícil la verdad que yo pasé muchísimo tiempo en Hessler muchísimo tiempo en San Carlos bueno estos últimos años estoy viviendo en Europa pero creo que sí más más de los pagos más de los pagos entre Hessler y San Carlos por eso por eso yo puse por ahí San Carlina entre San Carlina y Hesslerina ¿por qué? porque sinceramente no sabía que tu mamá era natural de San Jerónimo Norte pero bueno indudablemente uno siempre extraña el pago donde de alguna manera hizo sus primeros pasos en todos los aspectos escolares deportivos todo ¿no? sí amistades sábados ni hablar ni hablar es así bueno vos sabés que vas a tener otro chico San Carlino que es de tiro Alexis Sever era un chico de 22 años que ya tenía ganada su posibilidad de estar en los en los juegos y que bueno va a representar al tiro federal argentino suizo de San Carlos Sur que si no lo sabes es la institución no solo deportiva la institución hablo creo que junto a la gente de la sociedad Harmony de San Carlos Sur las dos instituciones más viejas de la colonia San Carlos ah mira sí sí yo tengo mi primo Nico Colucci que también hace tiro le va muy bien salió campeón argentino hace poco así que sí también sabía de Alexis pero que tenía ganada la clasificación y quería aprovechar para felicitarlo y y desearle todos los éxitos bueno ya a lo mejor se van a encontrar seguramente y habrá que sacar una foto porque porque va a ser histórico esto vos sabés que hay un jugador que fue jugador de volei que jugaba en Central San Carlos después se perdió el volei masculino Daniel Pantera Cola no sé si tuviste oportunidad de conocerlo o algo así no no personalmente pero sí mi papá me habló de él sí sí claro él participó de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y de Seúl Corea en los cuatro años siguientes en 1988 88 claro fue el el primer deportista San Carlino que tuvo la oportunidad de participar de los Juegos Olímpicos ahora son vos y vamos a tomarte como San Carlina el 50% de San Carlino bueno vos y y Alexis vamos a tener el orgullo de decir tenemos dos deportistas criados en instituciones San Carlino fundamentalmente deportivas que nos están representando no Antonella gracias por compartir este momento y te deseo lo mejor ojalá más allá de resultados te vuelvo a repetir yo creo que el orgullo de ser designada para estar en un equipo en este caso de bola y femenino representando al país y de alguna manera en el corazón representando a este terruño entre Hessler y San Carlos va a ser una experiencia realmente inolvidable ¿no? sí es lo que todos queremos y esperamos así que nada yo agradecerte a vos por este espacio y nada te voy a llevar la camiseta San Lorenzo bueno ahí está y si traes alguna medalla de allá quiero la de la Argentina bueno por supuesto por supuesto querés dejarle el saludo para la abuela para tu papá para tu familia mi familia para mi abuela mi viejo bueno mi hermano no se lo va a escuchar y nada para también toda la familia de Central correcto correcto a donde prácticamente hiciste tu fuerza de arranque ¿no? sí sí así es no vas no vas a venir antes de viajar a Tokio no no ya no viajamos la semana que viene tenemos una gira por Croacia y después vamos a hacerla una gira previa por Tokio antes de entrar a la Villolina